¿Dónde está tu cadáver? ¡Voy a encontrarte! ¡Te juro que lo haré! ¡Cisar! ¡YoYo! No es momento de lamentarse y llorar por él. ¿Qué dices? Ahora solo hay dos de ellos, y dos de nosotros. Dos contra dos. Pero a juzgar por ese rastro de sangre, parece que Guamu recibió mucho daño por parte de Cisar. Ya que entramos al territorio enemigo, tendremos que enfrentarlo. YoYo, ¿entiendes? Una vez que hayas tomado el antídoto, vamos a ir tras él. ¿Esta mujer? ¿Acaso no va a derramar ni una sola lágrima por Cisar? Maestra Lisa Lisa, su cigarrillo está al revés. Lisa Lisa es nuestra maestra, por eso finge ser dura. Justo ahora, ella es quien más está sufriendo por él. Cisar la adoraba como una diosa, y ella lo conoció mucho más tiempo que yo. Eso quiere decir que yo también tengo que controlarme. Cisar, este hombre al que considerabas un egoísta, pudo entender los sentimientos de su compañera, y actuó con consideración. ¿Habré madurado un poco? Pero para ellos, te aseguro que seré su peor pesadilla. He recibido tu corazón, Cisar. ¡Ay! ¡Ay, hay sangre! ¡Cisar! ¡Está ahí! ¡Cisar! ¡Cisar! Este es el territorio del enemigo.